Gracias por continuar a esta hora de la mañana. Quiero recuperar el Twitter que ha puesto un poco más temprano. El ministro de Administración de Personal, Ramón Ventura Camejo, él dice, el pacto de Guandolio carece de legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorías. Por tanto, consideramos que más que un pacto fue un atraco. Ustedes están viendo eso. Más que un pacto fue un atraco, dice él. Entonces, lo curioso de esa declaración es que él fue el proponente de ese pacto. Entonces, tú dices, una confesión de parte de relevo de prueba, eso es como un autoincriminatorio. El pacto de Guandolio carece de legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorías. Por lo tanto, consideramos que más que un pacto fue un atraco. Dice él, a referirse a este pacto, que fue el 28 de mayo del año 2015. Ahí salieron varias cosas, varios acuerdos. Uno de ellos fue impulsar la reforma constitucional que permitió la repostulación de Danilo Medina y poner un artículo provisional que impedía que se repostulara a nueva vez. Pero también ahí sale un acuerdo para las autoridades que van a dirigir el partido. ¿A cuál de las partes se refiere Ventura Camejo como atraco? Recordemos que Ventura Camejo es parte del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Fue firmante de ese pacto, fue proponente. Y entonces uno se extraña de una declaración de esta naturaleza. ¿Cuál de todas las partes es el atraco en sí mismo? ¿Cuál de todas las partes es el atraco? Habría que preguntar. Vamos a escuchar el resultado de ese pacto para que recordemos el papel que jugó Ventura Camejo en un pacto que hoy él dice que es un atraco. Como podrán observar, me hago acompañar de una comisión de integrantes del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Son ellos, el compañero Lidio Cadet, la compañera Miriam Cabral, el compañero Abel Martínez, quien es además presidente de la Cámara de Diputados, la compañera Cristina Lizardo, quien es además presidenta del Senado de la República, el compañero César Pima y el compañero Gavamez Camacho. Efectivamente, tal y como se esperaba, en el día de hoy, 19 de abril, se reunió el Comité Político del PLD. El único tema que trató el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana fue el contenido de la carta del compañero Manuel Ramón Ventura Camejo remitida en el mes de septiembre del año pasado, para ser más preciso, el 9 de septiembre del 2014. Compañero Camejo, en esa correspondencia, lo que propone es que el Comité Político ponderara la posibilidad, en apretada síntesis, agregamos nosotros, de que se trataba de referente a una reforma constitucional a los fines de introducir la metodología prevista en los Estados Unidos, según la cual el presidente de la República de turno, tiene derecho a aspirar a otro periodo constitucional y no volver a ser candidato. Después de esta reunión, en la que intervieron más de 20 compañeros, arribamos a la siguiente conclusión. En primer lugar, se aprobó, por parte del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, introducir un proyecto de reforma constitucional que vaya en esa dirección. Es decir, introducir este cambio en la Constitución a actuar a los fines de que se pueda posibilitar que el compañero Danilo Medina pueda optar por ser candidato nueva vez para las elecciones del año que viene. En consecuencia, se adoptó otra resolución porque se había acordado que en el día de hoy se iba a establecer el calendario para el proceso eleccionario interno. Esto fue aplazado hasta tanto esperar los resultados de lo que podría ser esta reforma a la Constitución de la República para permitir una reelección consecutiva del Presidente de la República. Y a los fines de elaborar o de presentar el proyecto de ley que convocaría la reforma constitucional fue integrada una comisión que fue más parte el Secretario General que la coordina la compañera Cristina Lizardo el compañero César Pina el compañero Abel Martínez el compañero Rafael Albuquerque la damezca macho Irio Cadell y Miriam Cabral. Es decir, es esta comisión que está aquí que solamente falta el compañero Rafael Albuquerque. Fui apoderado de este propósito por parte del Comité Político y nosotros tendremos a su cargo elaborar esta iniciativa a los fines de apoderar al Congreso de la República de un proyecto de reforma a la Constitución para permitir o restablecer lo que era. Y efectivamente el Congreso fue apoderado de ese proyecto de ley que nace de un acuerdo en Juan Dolio y que lo firman todos entre otros camejos que hoy dice que es un atraco. Supongo y he estado preguntando y digo y es que él está contra la religión no todo lo contrario es cuestiona básicamente a las autoridades del partido. He mirado un poco atrás en las declaraciones de Ventura Camejo que en estos días habló incluso de que entre Danilo y Leonel Fernández tenían que escogerlo las bases del partido se olvidaba de la Constitución de la República que prohíbe que el Presidente de la República se postule una vez más. Entonces decía bueno que lo determine el partido y ahora dice que es un atraco pero fue una iniciativa propuesta por él. La verdad que es un poco incomprensible no logro entender yo no sé si ustedes lo entienden y la gente que está a través de nuestro canal de YouTube pueden decirnos sus ideas de qué entienden ustedes cuando él dice que se trata de un atraco en su cuenta de Twitter un atraco porque se impuso una minoría en ese momento la razón que daba el partido de la liberación dominicana el 9 de septiembre del 9 de septiembre su carta al comité político del PLD para la firma del pacto era mantener la unidad pero si él dice que fue un atraco él conoce más que todos nosotros eso porque él estaba dentro o sea debería explicar los términos de ese atraco porque él estaba dentro eso que dice que es un atraco hoy ante este país y este país a ver para que no lo atraquen una y otra vez vamos a ver lo que dijo el mismo Reynaldo Pared una vez fue enviado el proyecto de ley por parte de ese acuerdo o sea luego de ese acuerdo se nombró la comisión y se llega a la siguiente conclusión vámonos con el pacto transitorio y como transitorio presentamos de manera a formar el siguiente texto artículo transitorio en el caso de que el presidente de la república correspondiente al periodo constitucional 2012 2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016 2020 no podrá presentarse para el siguiente periodo y a ningún otro periodo ni a la vicepresidencia de la república esa es la propuesta que de manera formal de modificación al artículo 124 y como transitorio le hacemos a esta honorable asamblea y entonces se establece por acuerdo de manera conjunta ante el país ante la gente ante estos ciudadanos un acuerdo del PLD para garantizar básicamente que el PLD llegara juntos el gran desafío del PLD era llegar juntos el PLD y claro logran el acuerdo de Miguel Vargas Maldonado los miembros que seguían en el congreso nacional a Vargas Maldonado esa fue de alguna manera la carta del presidente de la república y de los reeleccionistas para presionar a ese grupo del doctor Leonel Fernández que decía que no iba a ir porque casi ya que conseguía la mayoría y bueno y todo lo que ocurre todo ese trasiego que tiene que ver con los favores desde el estado porque la reelección también plantea eso trasiego de favores algunos hablan que hasta de recursos de dinero y demás pero pasado el tiempo o sea Danilo Medina regresa al poder a pesar de todas sus declaraciones de que la reelección era mala que aspirar a la reelección nueve veces era como comerse un tiburón podrido esa fue la más grave de todas o la más consistente la más fuerte y la más clara porque todo el mundo la puede entender después tuvo otras declaraciones yo no quiero volver no aspiraría nunca más todo eso y a pesar de todo eso vuelve por las mismas razones que se están enarbolando hoy porque está siendo un excelente gobierno porque la gente lo pide porque es necesario porque la estabilidad porque hay que continuar creando y haciendo cumplir todos esos sueños que son consignas muy parecidas a las que tenía incluso Joaquín Balaguer que tenía que cumplir que no había cumplido su sueño de niño que todavía seguía por cumplir y es gente que encarna en sí mismo el sueño nacional o sea ellos son el sueño nacional y no lo pueden concretar ni en cuatro ni en ocho y a veces ni dos se bastan ni dos se bastan entonces se repite una vez más y a este pueblo a esta nación viene y se le dice una cosa cuatro años y a cuatro años más tarde te pueden o tres años más tarde te pueden decir exactamente lo contrario con una justificación y la gente se tiene que quedar así o sea esa vieja premisa que había incluso en todos los pueblos incluyendo el pueblo del presidente que era de que se honraba la palabra de que la palabra valía algo se va en todo este ambiente eso se va se cambia de posición hoy te pueden decir una cosa que lo que favorece hoy mañana no te puede proponer un pacto hoy mañana decirte que ese pacto fue un atraco entonces se cambia con una tranquilidad que espanta si uno quiere ver una expresión más clara de eso veamos ustedes vieron cómo llegó se llegó a ese artículo transitorio eso es el PLD eso no es un asunto de nadie prácticamente lo decidía el PLD lo propone el PLD y lo aprueba con el apoyo que se gestó y que se buscó el partido de la liberación dominicana sin embargo la diputada que además es hermana del presidente y que digamos que por eso tiene un peso más específico sus declaraciones hablaba de ese artículo transitorio en los siguientes términos vamos a ver a Lucía Medina que hay muchas voces que dicen que él no está habilitado y yo le digo que sí si ustedes se van a la constitución del 2002 esta constitución tenía en su articulado dos periodos consecutivos y nunca más en el 2010 se modificó y se instalaron le dio oportunidad a dos ex presidentes de la república para que puedan optar por esta figura en el 2015 que es la más reciente se modificó y esta dice dos periodos consecutivos y nunca más yo puedo decirle que en ese artículo transitorio solo faltó ponerle Danilo Medina Sánchez por tanto dentro de los 10 millones de ciudadanos que tiene la república dominicana el único en ese artículo transitorio que le vulneran sus derechos fundamentales es el licenciado Danilo Medina por tanto con esa constitución él lleva uno y le falta uno pero la decisión la decisión la tiene él si quiere y no la decido yo no la decide el bloque del PLD no la decide la decide él y el pueblo que es el que manda al final entonces bueno eso nos habla también de una cultura política y de este pueblo que a fin de cuentas poco importan esas cuentas la gente que defiende todo eso generalmente dice bueno quiero quedarme en el mismo estado de cosas en el que me encuentro eso es así un grupo que gobierna y dice bueno yo ahí estando tal presidente ni siquiera es el partido es el presidente es una tendencia dentro del partido que me sitúa en una posición de poder básicamente pero como le dicen a la gente eso hay un dato que dice Lucía Medina y que es que se le vulneran derechos fundamentales el mismo secretario de la OEA que no es un tipo de mucha avanzada ni nada pero la OEA designó una comisión especial para investigar para que analizara para que ponderara si la reelección era un derecho fundamental y llegó a una conclusión que no lo es y lo hizo porque en muchos países nuestros se señala como un recurso para de alguna manera un postulado una idea un criterio que fomenta la reelección de presidentes uno ve casos que han sido los de países que han logrado superar eso vemos el caso por ejemplo de Pepe Mujica que le insistieron en que se presentara una reelección y él dijo no y ve que se dan cambios sin traumas en países que pueden escoger un presidente volver con otro aquí en República Dominicana parece que fuera una maldición que es imposible que se respete la constitución que la constitución sea un estamento de desarrollo respetado por los políticos porque cuando pasan cuatro años igual vuelven con el mismo asunto yo creo que esta vez se apunta a un camino ya más serio de que ciertamente hay todo un proyecto y uno viendo un ministro de este gobierno escribir que ese pacto que ellos firmaron porque no lo firmó nadie más no es un pacto que lo firmó el PLD con un partido minoritario no es un pacto que firmó con la oposición ni siquiera es un pacto que firma con la ciudadanía es un pacto entre ellos para decir oiga mano tenemos que mantenernos aquí ¿cómo lo vamos a lograr? eso que ellos llaman unidad ese pacto el pacto de Juan Dolio y hoy nos dice que ese pacto es un atraco entonces como dicen por ahí a confesión de parte relevo de pruebas si eso fuera un acto criminoso realmente y fuera un atraco en el término que la palabra atraco significa en el código penal eso sería una autoconfesión un reconocimiento es como que dice bueno yo participé de algo así digo yo yo le pregunto a ustedes cómo ustedes interpretan esa frase escuchando lo que dice Lucía Medina y que como les digo ya hasta la OEA ha dicho no hay no se conculcan derechos fundamentales y además un presidente un funcionario un ciudadano que accede con unas normas que están previstas no hay que hacer que esas normas sean ilimitadas para beneficiar porque ahora se me ocurrió que me quiere quedar o porque la gente está diciendo los cercanos el anillo que se tiene que quedar que hay una vulneración de derechos fundamentales pero recordar de dónde fue que nació ese artículo transitorio eso no fue una inventiva de nadie y ese fue el recurso que buscó el comité político del pelede los peledistas reunidos incluso de alguna manera estimulados por una carta que fue la salida que encontraron en ese momento de Ventura Camejo que hoy dice que fue un atraco ese encuentro así que les dejo como lo leía Reinaldo el acuerdo final que fue en el momento previo a esa aprobación donde todos incluyendo los legisladores que seguían al doctor Núñez Fernández y que se habían puesto unos botones aquí que decían que no firmarían y que ellos estaban firmes al final firmaron todos y hoy está renegando alguna gente de eso que verdaderamente fue ante los ojos de este pueblo yo lo que no entiendo es cómo se le dice a la gente con toda tranquilidad que lo que dije ayer hoy no tiene validez es más que lo que dije ayer fue un acto que lo puedo considerar delictuoso porque la palabra atraco independientemente del escenario donde se utilice tiene ese sabor ese aroma ese mensaje de que se trató de un acto delictuoso atraco siempre es delictuoso vamos a dejarles con Reinaldo Párez Pérez que fue que le tocó primero leer el pacto y después presentar el proyecto de reforma constitucional en el Congreso Nacional y como transitorio presentamos de manera a formar el siguiente texto artículo transitorio en el caso de que el presidente de la república correspondiente al periodo constitucional 2012 2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016 2020 no podrá presentarse para el siguiente periodo y a ningún otro periodo ni a la vicepresidencia de la república esas son las propuestas que de manera formal de modificación al artículo 124 y como transitorio le hacemos a esta honorable asamblea y bien febles la cosa como es